Vitor, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, claro. La mano en el corazón. Sí. ¿Por qué ustedes están contra Díaz? La verdad, la verdad. La verdad, quiero saber la verdad. A ver, una cosa que está. Excelente pregunta. A mí no me gusta, y lo digo públicamente, cuando un jugador misteriosamente se borra de un partido de fútbol. Y yo pregunto, ¿cómo está la situación? No, estamos un poco atrasados. ¿Qué es borrarse, Vitor? No jugarlo. No jugarlo. Una. Dos. En partidos claves, siendo él la figura, el jugador más representativo, comete insultos a los árbitros para que lo expulsen. Y escupe a rivales y lo expulsa. O sea, se borra de los partidos claves. Entonces, eso en un jugador del nivel de Damián Díaz es inaceptable. Pero tú sabes qué, Vitor, perdón que te interrumpa. Yo creo que está siendo demasiado riguroso. Yo quiero saber, corto Pepita, yo quiero saber si es tema periodístico o personal. O porque alguna vez no le di una nota. Lo de él, lo de él. No, 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 a ver. No, 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 yo no tengo la respuesta. Pregunto, pregunto. No, no, es a él que le pregunto. Me parece que es una falta de respeto que tú me estás a mí tratando con eso de personal. No puede ser nada personal cuando Damián Díaz ha sido muy atento, cuando se le mandó mi libro biográfico, lo mostró con alegría, cuando se le ha pedido entrevistas. Una vez fue a mi casa y nos concedió una entrevista. ¿No es personal entonces? No, porque él es muy educado. No, pero yo pregunto, ¿sabes por qué? Porque usted lo mata cuando juega bien, cuando juega mal. Entonces, digo, si lo mata siempre es porque algo hay. No, 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 me están desviando de nada. No me desvíen la conversación a mí, no, no, no. A ver, si el señor Víctor Muñoz después del gol que hace el Quito Díaz viene rompiéndola, puso la placa que puso, no me joda, ¿está hablando? Algo, ¿está diciendo? No, la lavan como si fuera que esto... Nunca lo vas a lavar, digo.